¿Qué significa un diálisis? Aún no ha entendido que se necesita la apertura del canal humanitario. Por lo que tú puedes ver aquí, tengo lupus, necesito urgente plaquino y celcero. Tengo ya un año que no recibo plaquino en el Seguro Social, que es donde la retiro medicina de alto costo. Y como seis meses que no recibo celcero. Me mantengo viva gracias a un compañero que me dio una donación y me las trajo de Italia. Pero cuando se me termine, ¿qué va a ser de mi vida? Que se me presente otra trombosis. Por lo que tú puedes ver, perdí la pierna por causa de la trombosis, igual que la mano derecha y dos dedos del pie izquierdo. Entonces, si no me veo los medicamentos, se me activa el lupus y puedo presentar otro trombosis. Nuevamente, en las calles de Venezuela se encuentran ciudadanos venezolanos que están padeciendo del horror, ya no de una crisis, sino de una catástrofe humanitaria provocada intencionalmente por la dictadura. En este caso son enfermos venezolanos que necesitan operaciones, que necesitan trasplantes o que han sido trasplantados y que por falta de medicina están en riesgo de perder su vida, como está ocurriendo con decenas de venezolanos cada día que pasan. El mundo ha entendido que esto es un drama provocado de manera intencional y que la única manera de detener la muerte, el dolor y la miseria y el hambre en Venezuela es con la salida de Maduro y Zimbabria en el poder. Por eso estamos acompañando al pueblo de Venezuela, porque nosotros hay una urgencia de quienes hoy padecen enfermedades, pero para que sepan que no están solos, que Venezuela y el mundo entero hoy nos acompañan.